Un señor fue detenido por elementos policíacos, ya que realizó tocamientos a una menor de edad en un camión de Monterrey. Los hechos ocurrieron esta mañana ante la presencia de todos los pasajeros a bordo del camión, que actuaron de manera inmediata cuando la joven que reportó lo sucedido empezó a pedir ayuda. Briseida Hernández publicó en sus redes sociales que un señor empezó a tocar a una estudiante de secundaria frente a la madre de la menor, la niña llorando y su mamá reportando el hecho. Fue como usuarios se percataron e inmediatamente detuvieron al sujeto. ¡Gracias!